La semana pasada en Bienvenidos, nuestra pancha Merino nos hizo una gran confesión. Soy aburrienta sola. Después de esto, varios pretendientes quisieron sorprenderla. Más de cientos dulantes en tan solo un día. Y es por eso que hoy, Francisca Merino, te tenemos una gran sorpresa. Quiero amanecer con alguien. Que en la lucha por el fin... De doble, de tambores. Más de cientos dulantes. Ay, al fin se acordaron de mí, al fin. Francisca, te quiero decir que esos primeros cientos dulantes... No quiero avisarte para haber venido mejor vestida. Yo es Regia. No es la pimenta. No es la chichita con la que se está conmigo. No es así. Es verdad. Yo soy aquí. Te quiero pedir a todos, por favor, que pasen a este lado. Todos detrás de la pancha, para allá. Ay, qué miedo. Por fin, amiga. Momento de tensión. Ya tenía el pancha. Tienen cautos. Se postularon 100. Toma asiento, por favor. Toma asiento. Ay, amiga. ¿Y están los 100 acá? Quisimos traer a los 100, pero solamente contestaron 3. Se retractaron el resto. Los 3 que te vamos a presentar hoy día, clasificaron porque tenían los requisitos que tú andabas buscando. Cumplían con el perfil. 3 de 100. Ay, ya. ¿Ok? Después vendrán otros 100, clasificaremos 3 y así suavemente. Y quiero decirte que te vamos a presentar al primero. Ya, ya. Qué emoción. Pancha, esto es súper serio, ¿eh? Así que... Bueno, si serio estoy, pues. Y quiero que estéis preparada y, por favor, nosotros, si queremos hacer alguna pregunta o cooperar con esto, es bienvenido. Perfecto. Ya. Pancha, es el momento que tanto has estado esperando. Ay, sí. Yo todavía podría estar sola. A mí me decía, tienes que tomarle el peso a lo que esto significa. Bueno, oye, si no me gusta ni uno, ni uno. Aquí no, obligación me dice. Hay que decir la verdad. Hay que abrirte el amor. El primer participante. No voy a abrir. Primer participante. Número uno. Le dicen Henry. Viene directamente de la comuna de San Miguel. Así es. Mide un metro setenta y dos centímetros. ¿Uno setenta y dos? Tiene cuarenta y cinco años. No tiene hijos. No. Pero con Francisca estaría dispuesto a tener. ¡Ajá! ¡Bienvenido Enrique Pacheco! ¡No! Enrique Pacheco, el candidato número uno. ¡Bien! ¿Cuarenta y cinco? Mira. Viene de la comuna de San Miguel. El mide un metro setenta y dos. Tiene cuarenta y cinco años. No tiene hijos. Tranquila, pancha. Dice estar en su mejor momento. ¡La que se la vio! ¡Eso, Saúl! ¡Eso! 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 Toma asiento por favor porque vamos a conocer a Kendrick. Kendrick. Quiero decir lo siguiente. ¿Eso es Simpli Red? ¿Es? ¿Pero es Simpli Red? ¡No a ti! ¡Igual! ¡Eso es Simpli Red! ¡Increíble! Buenos días, Martín Mirá, les cuento Simple Red Increíble Es igual a Simple Red Te pasaste Increíble Ahora viene, ahora viene Machita Eso Mick Hoopnall El vocalista de Simple Red Están bienvenidos Mick Hoopnall Estupendo Pero saben qué Mi abuela Rosa siempre me dijo De todas las oportunidades no te quedes con la primera Pero esperá, si tenés que conocerlo Espérate, espérate Solamente para decir Usted es de Cuba Pero usted es de familia irlandesa Pero usted es cubano Cubano, cubano Cubano, cubano Cubano con raíz irlandesa otra vez está muy particular Martín te cuento Mira Pancha Vengo pero de San Miguel del Padrón Que es una comuna de Cuba Iba a salir en balsa Pero había un taco Me agarré Martín Me fui al aeropuerto Porque también en Cuba hay problemas climáticos Como ayer estaban hablando de los problemas climáticos Hay una congelación Y me dijeron No, como yo gané el Festival del Vapor Ven a descongelar un avión Y me agarré al aeropuerto Descongelar un avión Que venía para Chile Y aquí estoy Porque soñaba todas las noches Me apareció un sueño Y decía Ven a descongelar a Pancha Ay, qué amor Bueno, llegué al aeropuerto Dijeron Está Simple Red Y yo la fan Todo eso Es igual Y dije Bueno, la foto mil pesos Y con eso Pagué el taxi Me encantó Aquí estoy Pancha Yes Excelente Simple Red Me encantó Ay, es igual ¿Verdad? Un regalo para Pancha Ay, qué rico Un regalo Pero no lo puedo mostrar en cámara Para que no vea que estoy dando publicidad Ay, qué verdad Ay, Pachita Ay, Pachita Ay, qué lindo Qué lindo Pírate un poquito Simple Red Para que le ponga la última baila Ahí está Henry Henry Pacheco Directamente desde Cuba Es igual Con el look de Simple Red De Mick Putnam Mira Y me encanta como baila Me encanta ¿Qué tal? Ok, 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 ok Oye Por favor, ¿quién es aquí? Henry, ¿quién es aquí? Ahí está A ver, ¿cómo se ven? Déjame ver como Ahí está ¿Cómo se ve esta pareja? Ay, tú tienes 45 La pancha 45 ¿Estás perfecto? Oye, tengo 44 ¡Qué frío! Déjate de subir velada Ah, de 46 Las mujeres no tienen edad Ok Mira Mira Ahí está Llegué pancha Y vi todo en YouTube Una película Porque además Yo sé que eres actriz Yo soy actor Una película donde pancha Que se llama Baby Show Ah, la que sale desnuda No, la que está como actriz Y entonces hay una Hay una Hay una Infómana, infómana Henry Una pregunta ¿Tú eres colorín completo? Es culto ¿Y actor? ¿Colorín completo? ¿Tú también actor? ¿Colorín completo? Oye, pero yo dije Que yo no quería otro artista ¿Tú escucharon bien en el canto? Quédate aquí, por favor Vamos a sacar las pibas No quiero más artistas de media Corto genio Henry ¿Qué pasa? Se le cayó el cole